bien amigos aquí yo va con otro vídeo para borderlands 3 esta vez vamos con todos los desafíos para pozo celeste 27 esto queda en el planeta o en el mundo prometía que les voy a mencionar los desafíos en el en el orden que aparece en el vídeo aquí tenemos un clap trap averiado tenemos un objetivo tenemos otro clap trap averiado tenemos los tres registros de typhoon y el escondite de typhoon por último los puse en ese orden otra cosa que quiero que sepan como lo hemos hecho en vídeos anteriores posicionó el mapa de donde nosotros empezamos que viene siendo el sur hacia el norte siempre posicionando el mapa de la misma posición para que no se me pierdan ni estén perdidos en el mapa buscando en qué área será que uno está ya habían dicho eso los dejo con el vídeo para que disfruten de él no sin antes decirle que acuerden suscribirse al canal para poder obtener todos los logros y guías de sus juegos favoritos hasta la próxima mi gente y oscuro a 20 o o o o ¡Suscríbete! 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 del Pozo Celeste. Pozo Celeste 27 era una de las explotaciones mineras que orbitaban Promicia. ¡Corría! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.